Muy buenas, hermosos, hermosas, gente genial del chat, bienvenidérrimos a Hacin Mairon y bienvenidérrimos a estos dos pedazo de cacho de trozo de kilo de invitados enormes que tenemos aquí con nosotros, arriba Electro Cereal, arroba Electro Cereal, Pedro, titán de las pinturinchis, ¿qué tal caballero, cómo estamos? Muy bien, muy bien, estamos aquí listos para hablar de las cosicas, de los muñecos. Y justo debajo, alguien que está complicado que yo tenga que presentarla porque ya la habéis visto en el canal 200.000 veces y más que se va a venir. Vivo aquí. Jupo, gigantesca titanide, ¿cómo estás? Hola, pues mira, contentísima porque en realidad vosotros no lo sabéis, pero yo estoy justo enfrente de Hacin, es decir, este es el estudio que tenemos montado, yo vivo aquí, vivo permanentemente este estudio. No, no es verdad, estoy en mi casa, algún día, algún día. Te voy a decir, no, algún día montamos un directo aquí en físico, ¿verdad? Y metemos la cabeza por ahí, Pedro y yo. Pues cómo voy a estar, muy contenta con el té ya preparado para hablar de las cosas, las cosas del querer, las cosas de la vida y muy emocionada. Gracias, Hacin, por invitarnos porque yo tenía unas ganazas ya de volver aquí a pasearme por Myron. Un beso al papaya, si me está viendo. Seguramente se asome y si no aquí se asomará en el diferido, así que también, besazos gordos. Te queremos, papaya. Yo estoy en casa, mira, ahora ahí está, ahí está, recién llegado, además que lo habéis cronometrado, lo cual es maravilloso, las familias disfuncionales tienen esta cosa, ¿verdad? Que de vez en cuando, pues como que le salta el chip, ¡tas! Y aparecen. Le amo, con la fuerza de los mares con el ímpetu del viento. Ya os hablaré. Bueno, bonita gente del chat que veo que os estáis incorporando. Ahora vamos a hacer hoy una pequeña charla que puede dilatarse en el tiempo hasta dejar de ser pequeña. Entrada no es la idea. Spoiler, sí. Spoiler, sucederá. Yo no voy a ser el que se queje. Y vamos a hablar de una cosa muy bonita que muchos de los que estéis aquí ya conocéis, muchos de los que veáis este vídeo después en YouTube, ya sabéis de qué va, que es Warcrow. ¿Qué es Warcrow? Pues el nuevo juego de Corvus Belli, Fantasía Medieval. Ha hecho su debut, digamos, a lo gordo en Adepticon y volveremos a ver más cositas para GenCon y en meses más o menos previos, porque creo que GenCon es en agosto, julio. A partir del 4 o 5 de agosto es GenCon, sí. Y un poquito antes empieza la preventa con cositas, luego dejar enlaces y demás, lo podéis ir viendo. Si ponéis exclamación, Jupu, si ponéis exclamación, Pedro, podréis también tener acceso a sus redes para que veáis más cositas de lo que vayan posteando. Aparte de todo lo que vamos a poner hoy, que no es poco y es muy bonito. ¡Hola, Scratch! Es que la cosa está boluda, la cosa está divina. Perú con Honduras, Chile con Argentina, yo no sé... Solo gente buena aquí, ¿eh? Solo gente increíble. Sí, sí, yo cada vez que veo en chat veo gente que me cae bien. O sea, todo bien. Está Hexer. Gracias por venir. Y Mike, hombre, Frostbitten Mike, no sabía yo que estabas por aquí. No te hacía yo por aquí. Hexer, por favor. Espero que no la líes muy parda. Hexer lo ha notado, Hexer lo ha notado. O sea, yo he dicho exactamente lo mismo, que no sabía que había que venir de gala. Esto solía ser norma en el canal, ahora que hay menos directos. Pues es menos norma, pero cuando ocurre, suele ocurrir. No pasa nada. Yo no digo nada porque es que conmigo se meten a veces en Corvus porque me dicen que voy excesivamente mona, ¿vale? Así que... ¡Marcos y yo somos la resistencia! Moni Gutiér, que va de traje siempre. ¡Hombre! Gente bien, gente bien. Gente mejor. Vamos a empezar por lo más básico de todo. Porque vamos a empezar con una cosa que ya se ha visto, pero de la cual vamos a poder hablar un poquito más, ahora que tenemos a Pedro, principalmente, que puede contarnos movidas acerca de diseños. Aunque no sé hasta qué punto has tocado tú a la ilustre hegemonía de Endersir. ¡Ay! Poco, poco, poco. Poco, poco, bueno. Tocarla pero fuerte y con la palma de la mano, así ¡pim! Sí, sí. Vamos a empezar con lo basiquérrimo que ya hemos visto en Alépticon, que es lo que es la facción de la ilustre hegemonía de Endersir. Muy ilustre hegemonía de Endersir. Ya, lo dices tú porque Rodrigo, pero bueno. ¡Sí! Mira qué guapos. ¡Qué guapos son! Mira qué bonicos son. ¡Ay, qué bonico! ¡Ay, mi Drago! Más bonicos que todas las cosas, aquí. Pues sí. ¿Qué vemos aquí? Lo que viene siendo aquí. Mira, ya se me iba a escapar el primer spoiler. Me voy a morder la lengua. ¡Ojo, cuidado! Aviso para navegantes. Pueden ocurrir spoilers más, menos, de mayor medida, de menor medida. No, que estoy haciendo un esfuerzo, ¿vale? No vamos a empujar demasiado tampoco. No, bueno. Pero bueno, igual ocurren cosas. En cualquier caso, a lo que vamos. De todo esto, aparte de que se sale por los cuatro costados y la calidad de las culturas del pintado a mí me tiene maravillado. ¿Qué podemos contar acerca del diseño de estos señores? Pedro, por favor. Yo. Toda esta gente que hay aquí. ¿Cómo? O sea, ¿cómo es la estética? ¿Cómo es posible? Esta estética se debe principalmente al señor Roberto Zoreda, que es un bonico y es un titán y un crack. Y un helicóptero de combate. Y poco se habla. Básicamente, cuando empezamos con los diseños de las facciones, Alberto Aval, que era nuestro director de arte, un poco el que nos coordinaba a Roberto y a mí, que fuimos los que empezamos con todos los diseños. Al principio, hicimos como un diseño general muy por encima de todas las facciones y luego Alberto nos dividió las facciones entre Roberto y yo. En plan de, vale, pues tú haz un poco más de esto, un poco más de lo otro, dependiendo de dónde estaban más sueltos. Y Roberto se quedó con la hegemonía, para mi desgracia, porque a mí la hegemonía era lo que yo quería, pero me lo robaron, me lo robaron. Pero Roberto hizo virguería, sobre todo en lo que más se basó, yo creo, claro, esto hablo de los ratos que hablábamos, Roberto y yo, o Roberto Alberto y yo, de lo que yo sé, que me imagino que ellos en privado hablarían de cosas más técnicas o más específicas, que yo no soy consciente. Pero sobre todo se basaron mucho en una estética como más tirando a, corrígeme de otra manera si me equivoco, pero como más tirando a la parte eslava, creo que Roberto tiró mucho de referencias como de Rumanía, de Hungría, de toda esta peña, de países bálticos y tal. Que tienen como, sobre todo, como se basó mucho en la arquitectura, que tiene como muchos motivos así, todo lo que vemos en los escuditos y en las armaduras y todo esto, tienen como una movida así como muy intrincada. Y sobre todo tiró de ahí para luego aplicarlo a lo que es la ropa, los cinturones estos cruzados uno encima de otro, todo este tipo de cosas tiraron mucho de esa parte de por ahí. Y luego además se remató el trabajo cuando se incorporó al número de artistas, a la batería de artistas tan increíbles por los que trabajamos, aquí llegó la mano de uno de otro gran maestro, que es Gregois Bologer. Bueno, Gregois, otro... Bueno, es que ¿qué se dice? ¿Qué se dice, Pedro, de Gregois? No, no se dice nada. Uno se calla la boca, le besa los pies y se deja. Lo de Gregois es, que por cierto, si habéis visto el tráiler de La Caja, habéis escuchado hablar a Gregois porque él le pone la voz a Jacques, cosa que le hace muchísima ilusión porque también es uno de los padres de Jacques. Y claro, entre el trabajo que ya había hecho Roberto de base tan espectacular, el esfuerzo del equipo de arte y luego los diseños finales, pues ha quedado... A mí es que lo de los pantalones con rayas, uf, todo bien. Como diseño, aparte de que son bonitos a rabiar, la estética me parece muy chula, muy rompedora a lo que estamos pensando en estética más medieval. Y luego hablaremos de Feudon, que sí que tiene un poquito más de... A ver, sí y no, pero sí que tiene una estética que se puede asimilar más a otras cosas que tenemos más... O más clásico, sí, tiene una estética mucho más clásica. Pero esto, pues obviamente no va por esos derroteros y a mí me gusta mucho, me parece una elección muy chula para la caja de inicio. Y muy chulo también... Además, perdón, perdón, es que hay una cosa que a mí me gusta muchísimo de la hegemonía y es que pese a que todos son bastante individuales y se distinguen bastante bien, es que van todos de uniforme. Porque son la legión negra, es decir, son un ejército, son el único ejército profesional, porque sí, en este wargame tenemos ejércitos, pero profesional, profesional, de hacer carrera militar, con sus oficiales, con sus rangos, con sus academias y tal, es que solo está la hegemonía. Porque estoy pensando yo en los demás y hombre, a ver, ya lo oficial... Profesional, muy profesional, que decían en Airbag. Profesional, muy profesional. Lo que yo te iba a decir es que dentro de la estética que tienen, sí es verdad que habéis introducido como... Voy a decir subtipos, pero no es correcto, son razas o gentes, pueblos, con una ligera variante para poder incorporarlos dentro de lo que es la gran hegemonía y eso permite que se añadan ciertos aspectos en los diseños que no tiene por qué ser exactamente lo mismo, aunque, hombre, pues dices, a ver, a ver, yo este elfo de aquí lo veo y digo, a ver, eres un elfo y molas infinito. Es que sí, es que sí. En los elfos tuve yo, fue donde metí yo mano. Sí, los elfos... Pedro, aquí presente, es padre de elfos. Sin ser yo nada de eso. Sin ser tú nada de eso, dilo, dilo. Sin ser yo nada de eso. Que se escuche aquí de la boca del... A mí me encalomaron los elfos y al final he aprendido a amar a los elfos, pero yo, históricamente, yo he sido anti-elfos pro-enanos. O sea, yo... Fíjate. Y aquí estoy. Te quiero muy fuerte, ¿vale? Enos aquí. Bueno, como ya has dicho, pues eso, ¿para qué vamos a hablar más delfos? Bueno, aquí tenemos enanos, mirad. Siguiente cosa que va a venir después de la caja de inicio. Esta pedazo de cacha de trozo de kilo de expansión, con dos enanos y una señora que lo mola todo. O sea, no se puede ser más puto amo en esta vida, de verdad. No. Y no se ve, pero como homenaje a Samsagat Gamgee, los enanos en la mochila llevan una sartén, ¿vale? Porque prioridades en la vida tenemos todos. Escúchame, los Kriegers, los soldados de Krieg de 40.000 llevarán palas, pero un sartenazo en la cabeza te arregla la tarde. Hay que ser zapador y además artenero. No se puede ser solo una de las dos cosas. A que vamos a ser serios, por favor. Además, tú imagínate, porque la gente, la guerra no es tan activa como piensa la gente. Hay muchos momentos muertos en lo que es una campaña militar. Entonces, te imaginas ya la telia montando guardia con su rifle y de repente, nena, has comido. Te frío unos huevos. Nena. Nena, te hago un revuelto. Mira que luego la batalla es muy larga, como te dé hambre luego. No, no vas a poder. Porque es que además telia es la única humana que puede estar con los pioneros porque ella ha sido pionera. Antes, que me emociono. Vaya leyenda, titana, pantera, reina del martes santo. Guapa es. Yo estaba esperando mucho la mini de esta porque el concept, o sea, lo que es la ilustración, se vio mucho antes de que enseñaréis la mini. Porque yo, por ejemplo, yo recuerdo que la vi en las Free Wars del año pasado y me acuerdo de preguntarle a Alberto en plan de, oye, ¿y esto qué pasa? Esto cuando sale. Si sirve también, ya que estamos hablando de las Free Wars del año pasado. Por cierto, un saludo a toda la gente de Free Wars. Este año se volverá a repetir. Este año se lía enorme en Free Wars, ya os lo digo yo. En fin, es verdad que esa cara estaba, además estaba en un telón grandote, en una de las partes que cubrían todo el stand de Corpus Belli. Y yo recuerdo pasar con Sandra, dar una vueltecita y decir, oye, esto, ¿esto qué? ¿Por qué no? Entiendo. Haz como que no lo has visto. Vale, vale. Sí, en el interplanetario nos pasó porque también estaba allí. La pusimos de espaldas, pero cuando volvías del baño era lo primero que te encontrabas, porque las cosas son de bulto redondo y se les puede dar la vuelta. Y alguien me dijo, oye, hay una chica. Digo, ¿la cambia formas? Me dice, no, no, otra, una chica. Yo, la cambia formas. Me dice, no, no, hay una chica así como con el pelo negro. La cambia formas. Sí, fue una cosa, como dice Pedro. Yo recuerdo verla, encontrarla y de repente decir, ahí va. No sé, yo no le doy importancia. Igual pasa desapercibida de amor, o sea, de Lore o algo, yo que sé. Pues el diseño de estos señores, ¿a quién le echamos la culpa también? Todo lo de... Bueno, esto ya no sé si ha tenido que ver Gregoire, pero... Sí, sí, 200%. Gregoire es que nosotros tenemos una técnica en Corbus Belli que es asignar, por eso también aquí me corregirá Everdon, que es Alberto Aval, si estoy equivocada. Pero normalmente suele haber una persona que trabaja en una nación de forma fija, aunque pueda haber otros artistas también trabajando, ¿no? Depende del volumen de trabajo y de la organización. Y por eso las cosas son tan consistentes, ¿no? Porque aquí, cuando lleguemos a ciertos derroteros, pues este señor hizo... Y se volvió así como turbo loco. Y se nota que toda la facción, el ejército tiene una imagen más o menos cohesionada, ¿no? Y con la hegemonía, sí que es verdad que el trabajo previo ya lo había hecho Roberto y cuando se incorporó Gregoire para allá, lo que son diseños específicos de queremos esta tropa allá, pues todos son más o menos. Es más, el primer diseño que se vio oficial de la hegemonía, yo es que si no la no me lo reviento, fue Amelia. Y cuando llegó el diseño conceptual de Amelia, yo creía que me daba un heart attack, porque no se puede ser más digna, más estupenda, con esa cara de mala leche, con el labio apretado. Es que una señora ya de 47 palazos, con esta manga de indigentes, ya... Vamos a ponernos serios. A ver, me alegro relativamente, me alegro que ya has dicho panda de indigentes, porque iba a cambiar a tribus del norte. Entonces, vamos a la otra gran facción que va a venir en la caja de inicio en este Viento del Norte, esta Tramuntana, que me voy a quedar con el nombre ya para toda la vida. La Tramuntana. Por cierto, un beso muy fuerte para todos los miembros de Wargames de Valencia, porque me preguntaron si la Tramuntana es siempre así, siempre así al cor. Si vivís en Levante, sabéis lo que es la Tramuntana. Viento del Norte, viento fresquito, Tramuntana bien, y estos pedazos de muñecos que tenemos aquí. Sé que es el favorito de muchos, no estoy hablando de Pelaje de Furia, hablo de atrás, un poco más atrás, lo que viene siendo al lado de la chocita. Es que menuda miniatura, chavos. Esa maravilla, bueno, todo en general, pero ¿a quién alabamos? No lo sé. Yo aquí con los orcos sí que me metí bastante en lo que es el diseño inicial, porque a mí personalmente yo siempre he sido muy fan de las cosas de Corvus, ya de antes de currar con ellos. Y cuando empezamos con Warcraft, el que te den la libertad para hacer todo esto, a mí, vamos, llovía el cielo abierto. Y claro, queríamos hacer como un mundo de fantasía, pero que no fuera el clásico mundo de fantasía. Al final, siempre lo de Corvus, de darle un girito, de que sea lo típico, pero no exactamente lo típico. Y con los orcos, con esto de que estaban en el norte y tal, tuvimos la idea, no sé si fue mía, si fue de Roberto, quien empezó la rueda de que no fueran el típico orco de Warhammer, verde, calvo, con la mandíbula cuadrada, los piñosos así, sino que fueran voluminosos y tal, o sea, que se identificaran como orcos, pero que al final eran criaturas que tenían una sociedad, inteligentes, con sus historias, o sea, no eran primitivos y ya. Entonces se nos ocurrió el hacer que fueran peludos, que tuvieran pelaje tanto los hombres como las mujeres. De hecho, no sé si tendrás por ahí el concept, pero hubo una idea bastante graciosa, de que, bueno, no graciosa, pero que fue bastante, no sé si al final se aplica, de que las mujeres, las hembras orcas fueran más grandes y con el pelo más normal, digamos, que los machos, que eran más pequeños y con los pelos más estrafalarios, un poco rollo pájaros del paraíso y todo este tipo de cosas, de que tuvieran que hacer movidas locales para cortejar a las hembras que son más grandes que ellos. Y bailan. Sí, sí, les bailan. Y les hacen cositas de estas de... Bien, 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 bien. Maravilloso. Entonces, de hecho, lo que tengo es uno de tus concepts, el orco, si te digo orco en escala de colores cálidos, es esta pasada de concept giga bestial. Sí, esos fueron de los primeros cuando empezamos a ver un poco el rollo de orcos peludos, vamos a ver cómo se mueven los orcos, la anatomía, la posición de la cabeza con respecto al cuerpo. Ahí estábamos todavía haciendo un poco de locuras, a ver por dónde salía la movida. Hay un dibujo que hizo Zoreda de una mujer varan gritándole a una mujer orco, que es de mis favoritos. Espectacular. Esa es espectacular. Esa la recopilamos y para otro directo... Sí, sí, sí. En otro traeros a Roberto que... Hay que traerse a Roberto. Si yo te he mandado cosas, Roberto tiene que tener un volquete, vamos. Y aquí tenemos, por ejemplo, lo que comentabas de orco y orca, creo que este, si no es este al que hace referencia, es otro en el que sí es verdad que la femenina, digamos, es incluso más grande. Sí. Pero aquí ya se ve una cierta diferencia que yo creo que está... Sí, sí, ahí estábamos viendo un poco el rollo de, a ver, dónde les crecería pelo, dónde no, dónde... También de cara a futuras minis, en plan de, oye, cómo podemos mostrar, de hecho, en los cazadores orcos sí que se ve que tienen los brazaletes y tienen sus mechones de pelo saliendo y todo eso. Estamos ubicando el dónde ponerle pelo para que luego de cara a ponerle la armadura, las minis y tal tuviera su sentido y se viera bonito y luego un buen pelaje te lo arregla una contra muy rápido. Entonces, la pintura también es importante. La pintura ayuda. A ver, eso es una cosa que hay mucha gente que no suele tener en cuenta cuando se habla del diseño de miniaturas, porque hay cosas que molan mucho, que son flipantes en cuanto a concepto. O sea, puesto en 2D, digamos, dices, guau, esto es la leche. Pero claro, cuando eso tienes que extrapolar a un modelo 3D y tienes que hacerlo atractivo, visual, y a la hora de poder hacer algo con ello, no simplemente decir, sí, es una estructura maravillosa, pero no puedo meter el pincel ahí en mi vida jamás, nunca. Sí. No. ¿Cómo se trata eso cuando tenéis que enfrentaros a concepts que ya gustan, pero luego hay que pasar eso a 3D? ¿O qué mentalidad tenéis a la hora de hacer el diseño? A ver, yo me paro a pensarlo y creo que, excepto alguna cosa como muy concreta de, oye, cámbiale esto a esta tropa o tal, no recuerdo haber recibido como tips muy concretos. Yo creo que, al menos mi planteamiento es, como Roberto y yo le pegamos duro a lo que son los muñecos, ya vamos pensando a futuro en plan de, vale, esto va a ser un muñeco. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que este muñeco no sea ni demasiado simple, para que parezca un muñeco de los 90, pero tampoco que sea un Cristo barroco aquí, que dices, esto si no me lo sacan en tamaño así y me lo pinta Giraldez, esto no hay cojones. Entonces, yo creo que ahí tenemos una buena mano, porque al final, como la gran medida de gente, por no decir toda, que trabaja en Corvus, también le pegamos a esto, yo creo que tenemos también, ahí hay un ojo, un cierto background de decir, vale, esto va a salir bien, esto cámbiamelo porque luego esto no se va a poder traducir, esto, tal, o sea, yo creo que a ese respecto funcionamos bien y no hay como mucho bache de tener que estar haciendo revisiones y revisiones y revisiones. Luego, cuando nos vayamos a ver un poquito a los vástagos y demás, ahí sí que le preguntaré a Jupu, porque sé que le gusta muy fuerte, el tema de meter ojos donde no debería haber ojos. Y dientes donde no toca. Y dientes donde no toca. Pues a ver cómo se ha conseguido apañar eso, pero luego veremos algo. Escúchame, si para los futuros, ciertas dos personas, que no están aquí, pero lo estoy poniendo en el universo, si me hacen caso, es que nos puede salir una cosa. ¡Qué madre mía de mi vida, por el amor de Dios! Yo he hecho hasta un dibujo cutre yo de lo que quiero. Y he comprobado que es posible a nivel histórico. A los reyes, para pedirlo para reyes. Es que... Esto se puede hacer. Es que... Luego veremos alguna cosa que también tiene mandanguita el asunto. Bueno, hablabas, Pedro, de miniaturas que no parezcan de los 80-90 monopose así o así. Claro, sí, sí, la mítica de... O dos cimitarras o ya está, ¿sabes? Me encanta porque es exactamente lo que pensé cuando vi estos concepts que voy a poner ahora, que son de orcos, que son la hostia, pero efectivamente es muñeco monopose de los 70-80. Estas fueron, sobre todo... De estos hice yo un montonazo, hice tanto de orcos como de barang, de elfos. De estos hice un montonazo porque son muy rápidos de hacer. Y ahora, sobre todo, para hacer concepts muy rápidos para ver qué elementos de armaduras, de vestuario, el cómo organizar todo eso y qué funcionaba bien y qué no. Porque claro, todavía de aquellas estábamos en plan de viendo de, vale, pues los barang y las tribus del norte en general, vamos a darle como un rollo vikingo, pero no vikingo clásico de casquito con cuernos, sino un vikingo histórico con lamellares, con armaduras de cuero. Vamos a ver hasta qué punto podemos deshacer las armaduras y que parezcan un poco rapiñadas, sin que quede demasiado cutre, sin darle ese rollo primitivo a los orcos, sino que quede como una cosa de, vale, van un poco rapiñados, pero no son primitivos esta peña, sino que hay aquí un sabo a fer. Por cierto, me dice Al por el pinganillo que el artista que ha diseñado al pelaje de sabiduría es Israel Pato. Y le queremos. Sí, sí. Vale, ya hablaré yo con vosotros porque igual Israel Pato es amigo mío de... De toda la vida. ...hace mucho tiempo de Alcobendas. Bueno, no pasa nada, ya hablaré. Yo ya, desde que me enteré que Pedro y yo tenemos un amigo en común. Bueno, uno, uno y varios. Bueno, no, yo solo conozco a Tuli. Ah, bueno, claro, a Tuli, sí, sí, la mítica de mandarme un WhatsApp a las pantas de noche en plan de, hola, estoy aquí con este y yo diciendo, ¿qué haces? Con mi colega de las minis, de hace, en plan de, ¿tú qué haces? ¿Qué haces? Fuera, es mío. Vale, pues sí, sí, sí. El mundo es un pañuelo y en este caso es maravilloso. Sí. Porque está lleno de bordados preciosos y no de la cosa que se suele decir al final de ese dicho. A lo que estábamos, volvemos con los orcos, tribus del norte. Estábamos hablando del tipo de ropa, pieles, todo lo que es la parafernalia física que llevan por encima. Las miniaturas a mí me parece que están para ser tropa básica, porque ahí hay cuatro orcos que son básicos, son tropa normal, estándar. Me parecen detallados, me parecen muy fácilmente individualizables. Y yo creo que es casi como mini personajitos. Que luego, luego en reglas, para que la gente no se asuste, no, o sea, no os preocupéis. Easy, ¿vale? O sea, easy. Pero de entrada, sí es verdad que vende muy visualmente el hecho de que parecen, van a ser pocos en comparación con monstruosidades warhammerísticas de unidades de 20-30 muñecos. Entonces, cada uno es mucho más carismático que independientemente de cualquier otra miniatura. Eso solo se consigue con lo que tenemos aquí, o sea, con unos diseños buenos y con unas escrituras buenas, porque si no, genérico todo. Yo tengo que decir que la parte, yo aquí me encuentro representando la parte narrativa y de trasfondo, que son esos dos grandes pilares, Rodrigo García Carmona y Silvia Pato, que ya estaban con Pedro en este proceso, ¿no? Porque yo cuando me incorporé todo esto ya estaba hecho. Y es un anónimo poder representarlos siempre a ellos y venir a hablar de su enorme trabajo, porque además de, junto con los socios de Corurbelli y Jesús Fuster, que es también el director, nunca sé cómo decir el nombre en español, es el director del equipo de desarrollo, mi jefe, es el que nos ocupamos de Wild Crowd, y yo cuando llegué todo esto ya existía, es decir, yo llegué a un mundo que ya estaba creado. Y cuando conocí el increíble trabajo que habían hecho Rodrigo y Silvia de Condensar, lo que habían sido horas y horas de brainstorming e ideas, y lo han puesto después en estos capítulos, en estos fragmentos, explicando cómo son cada una de las naciones, cómo se comportan, cuáles son sus puntos más fuertes y tal, yo me quedé fascinada. Vamos, mis primeros meses en Corurbelli fueron estudiar y estudiar sin parar. Yo me saqué las oposiciones a Bibliotecaria de Mount Haven y fue una pasada. Entonces, yo en este caso sí que tengo que decir que no... La única forma en la que yo, entre comillas, ya me he incorporado un poco más a la narrativa del mundo ha sido con esta última campaña, con Winds from the North, La Tramontana, y luego con Adventures, creando a Iriabí y a Ormuk. A ver, crear esos personajes obviamente implica empaparte de lo que es todo lo que hay detrás de Tribus del Norte. Y ver un montón de concepts y ver un montón de arte y ver un poco todo, ¿no? Y escuchar muchísimo las ideas que querían transmitir, lo que se había plasmado también en dibujo. Porque esto mucha gente no lo sabe, pero no todos los concepts art se utilizan para futuras tropas. Muchas veces es simplemente porque necesitas una referencia visual de algo que entra mucho mejor si ya tienes un dibujo, ¿no? Quiero un chamán con no sé qué y no sé menos, pero... Y en lugar de ir a Pinterest, pues coges a un artista y le dices, vamos a hablar. Vamos a hablar, a bellaquial, tú y yo juntos. Y pues se hacen todos estos concepts que después pueden o no derivar en lo que son ya tropas específicas. O a posteriori, que también hay una parte ahí de guardar cosas en el cajón y de repente... Siempre, la nevera. La nevera siempre. Dices, oye, había una cosa que se hizo ahí en el borde de una página cuando empezamos a hacer no sé qué. Vamos a rescatarlo y a ver qué pasa con esto. ¿Te acuerdas de un dibujo que hizo Pedro así en un...? Eso está muy bien, porque lo de recuperar cosas de la nevera es algo que es muy política Corbus, que es algo que siempre lo habéis dicho. Si algo nos gusta mucho, pero igual no es el momento, pues se guarda la neverita y ya lo traeremos en otro momento. Y da coraje, da coraje no poder sacarlo todo al mismo tiempo, pero es que no se puede, o sea, no se puede. De hecho, es posible que, Pedro, corrígeme si me equivoco, pero ¿es posible que Ona saliera de la nevera? De uno de los contes que había en la nevera. No te sé decir con seguridad, porque es que en aquella época, es que es lo que iba a decir cuando te estabas comentando antes de tal, había mucho pimpón entre la parte creativa visual y la parte creativa escrita, porque había muchas veces que yo tiraba una idea, lo recogía a lo mejor Silvia y decía, y de ahí sacaba una historia o venía, me pasaba un relatito o una descripción de algo muy concreto y yo le daba una vuelta. O sea, a mí, con Ona, creo que salió primero de la parte escrita y me comentaron. Sí, 100%, porque es la última hornada de personajes. O sea, llego también con otro de tus hijos, que es Biwa Stolberg. Con Ona, me mandaron como la idea de, oye, ¿y si haces una...? Queremos una Sienan, que sea como una druida, pero como mal, como caída en desgracia, como que tiene... ¿Cómo que mal? Ya estamos. A ver, por no usar palabras peyorativas así de decir, queremos una drogadicta. Es que qué guapa es, qué guapa es, cómo me gusta esta mujer, Dios mío, la amo. Ahí es donde yo me volví loco, porque claro, la idea era de que, bueno, que había salido de su bosque y que estaba... que tenía como el mono de la magia y qué tal, y qué bueno, que tiene que parecer así como que está un poco acabada, como que tiene... O sea, era como una cosa un poco de, bueno, que parezca mal, pero tal. Y yo a mí se me fue completamente la cabeza y dije, escúchame, no, no, no. Bueno, vamos a hacerlo bien. Esta mujer tiene lampreas, tiene... Esta mujer, no, es que le falta magia, no sé qué, no. Esta va a llevar una corona, una colonia de garrapatas mágicas en la espalda, chupándole la sangre y la magia, y eso luego, cuando tiene el bajonazo, cuando le da un amarillo, esta mujer va a coger, se va a cargar una garrapata de esas, se la va a comer y entonces recupera la magia y así el suma y sigue. Y claro, yo me vine súper arriba diciendo, me van a decir que se me ha ido completamente la cabeza. Y no, lo que me dijeron fue, perfecto, más. Y dije, pues, para adelante. Estaría lo que tú me digas, rey. Aprovechando todo eso, hemos estado pasando, digamos, las evoluciones que tuvo el diseño de Ona, porque lo primero que habéis visto es lo que es el final o lo más cercano al final que hay en cuanto a concept, pero estas tres otras alternativas también es algo que existió en algún momento del desarrollo. Claro, ahí, por ejemplo, en el segundo, tienen por un poco más rollo médico-brujo, médico-bruja del diablo, con una máscara, con un montón de florecillas mágicas y tal. En la tercera, cambiamos el rollo garrapatas por una especie de serpiente mágica que llevaba un montón de... O sea, hicimos un montón de ideas y al final, por suerte o por buen tino, se quedó la idea loca de las lampreas mágicas. De las lampreas ahí pegaditas. Porque además, esto de las garrapatas luego sirvió para hacer una cosa súper identificativa de ciertos elfos, que son los cinerios, que son los que se han quedado sin bosque, que son las marcas de los mordiscos. Porque luego tenemos, a partir de la eterna de Ona, luego nació Idril, que es uno de los penejotas de Puntaespino, que tiene todo el cuerpo lleno de marcas, pero que ya no tiene colonia. Y es un elfo que está malito, está muy malito. Idril está muy malito y se le nota un montón. O que ahí cogió el testigo Roberto Zoreda cuando hicimos a Idril y le hizo un diseño que me encanta, es de los más chulos, pero ya los puede ser, ya te dan elementos, ya te da un lenguaje visual identificador. Es decir, tú ya ves las marcas de dientes y dices, Ona también las tiene, habrá alguna relación entre ellos. No se estarán pasando las garrapatas el uno al otro, no serán colegas de garrapata. Concreto, sigo teniendo trabajo, aquí estoy, pero ya me estoy aguantando muy fuerte para no soltar spoilers cada vez que veo ciertas cosas. De hecho, he visto ahí un diseño, porque os gustan estas cosas. El diseño ese que ha enseñado Don Jason, que lleva a la serpiente, a mí me sirvió en su momento para hacer cierta cosa que está ahí, latente, en stand-by, que quizá vuelva. Si sale, os diré que es, pero si no, pues... Es que claro, como nunca se descarta nada, no, esto se descartó. No, 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 no. Esto también nos ha ocurrido que nos llega un concept espectacular, titánide increíble, rompedor, bien peinado, dinosaurio, y decimos, Dios mío, necesitamos hacerle una tropa, como pasó con la aguja, que no estaba pensada. Pero llegó Gregoire con su pequeño bigotito y dijo... ¡Tachán! Y nosotros, mierda. Hay que esforzarse. Esto no se puede quedar aquí. Y él, bueno, si queréis, os hago otra cosa. Y nosotros, mierda. ¡No! No, 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 no. Es perfecta. ¿Por qué? Pues porque Gregoire es un bastagos. Sí. En el fondo, no en el corazoncito. No, en el corazón. Antes de llegar a bastagos. Vamos a seguir con los marques. Es que está tirando. Solo quiere hablar de lo suyo. Sí, sí, sí. No, no, es verdad. Quiero hablar de Feudon porque es que nos dicen las personas que hablamos poquito de Feudon. Y es verdad que yo en entrevistas y tal hablo poco de Feudon. Es cierto, es cierto. Llegaremos. Llegaremos. No preocuparse. Quiero desmentir este terrible... Mira, a ver, ahí está alguien. Digo, correcto, más Feudon. ¿Cuánto Feudon sí? Sí. Cantidad ilimitada. Como el poder. Baranx. Diseño de Baranx que a mí me ha llamado mucho la atención. Porque no lo puedo poner porque si no nos eternizaríamos poniendo imágenes. Pero lo que es la evolución del diseño de las cabezas. Yo lo flipaba. O sea, como digo, pero vamos a ver, es una cabeza. O sea, ¿por qué te rayas tanto? No, coño, a ver, tiene su explicación. ¿Por qué? Más que por qué, ¿en qué momento surge el cambio? O concebís el... Eh, y si hacemos esto que tire más, digamos, Ratuno. Que no, pero bueno. Yo me entiendo. O felino, ¿no? Esa idea así afilada y... ¿Por qué fue? O sea, o cómo... Eso creo que fui yo, que no tengo criterio y nadie me pone freno. Y al final, yo lo he dicho, como no sé resumir, pues me dedico a hacer... Confirmo todas y cada una de las cosas que ha dicho. La idea fue que yo empecé diciendo, vale, vamos a ver cuál es la línea evolutiva, ¿no? Como si fueran Pokémon. Entonces, vamos a decir que los Varank eran, digamos, como si fueran los primeros hombres o lo originario, como la raza original, por decirlo de alguna manera. Y de ahí se excindieron tanto los hombres como los elfos. O sea, de eso en los concepts que tienes habrás visto que también me dedico a... Los elfos Siena, los elfos de no sé qué, los elfos de no sé cuántas, todos tienen su... No, es que las cabezas y los ojos de unos son más... Y las alturas relativas entre los elfos de no sé qué... O sea, eso es todo paja mental mía de no saber frenar a su debido momento. Pero sí, o sea, la idea con eso era hacer como un proto-humano que tuviera tantos rasgos élficos como humanos y que pudiera como rastrear hacia atrás y decir, ah, vienen de aquí. Aquí está la cosa. De hecho, tienes razón, Pedro, porque eso es narrativamente canónico. Las primeras criaturas son los Varank, luego aparecen los seres humanos y es como hay, pero todavía no. Y de repente salen los elfos porque también lo que queríamos evitar en Warcraft es lo típico de el elfo es la criatura, etérea, volátil y semidivina de la que surge todo lo demás. Pues aquí no, aquí son los Varank, luego van los humanos y el siguiente paso ya son los elfos. Es decir, el elfo es lo último. El elfo es lo ultimísimo, es como ya la última digievolución. Y luego proyectan los elfos y los genanos que van como por otro lado. De hecho, con la movida de los Varank, una de las ideas que yo propuse que me dijeron, a ver, cálmate, fue que los Varank tuvieran seis dedos. Seis dedos. Por el rollo de los Nefilim y tal, ¿no? Dije, ¿y si tuvieran seis dedos? Y me dijeron, a ver. A ver, que hay que esculpir un dedo más. Claro, es que justamente hay que esculpir, hay que pintar, hay que manejar. Hay que gestionar un dedo más. Sí, sí. Lo voy a tener un dedo más. ¿A cuál hacía de qué viene todo esto? Pues porque, si no lo sabéis, o en caso de que haya alguien que todavía no lo sepa, la siguiente expansión, o una de las siguientes expansiones que habrá al contenido de la caja básica, serán, efectivamente, para Tribus del Norte, serán unos maravillosos. Unos maravillosos Varank, muy azulones, muy bonitos. Y quiero poneros primero esto, con estas pedazo de miniaturas que yo nunca he sido de este tipo de tropas, porque lo mío siempre ha sido enano. Es que esto me parece una sobrada... Es que cositas. Lo digo sinceramente, de verdad. O sea, la cambiaformas aullante es la mejor escultura que ha hecho Corvus Belli en su vida. Me peleo con quien haga falta. Esto es mi opinión personal, no es opinión de empresa, es mía. Pero es que madre de Dios esa escultura. O sea, es perfecta. Ella es perfecta. Ya está. Es que... Y en esa expansión también tendremos a este pedazo de señor, que además lo enseñaste tú en el vídeo de presentación de la edad, con el del seminario. Ataca, bro. Sí, que se vea que es un muñecado importante. O sea, el tamaño en este caso para los Barang sí importa y tremendo bicharraco. Es que además los Barang son la raza más alta. Bueno, técnicamente aquí hubo debate en su momento, porque los orcos son mucho más grandes y podrían ser más altos, pero caminan encorvados. La diferencia entre Ormuk e Iri es que Ormuk es como va a ser echado para adelante, y Iria con 20 añitos que tiene ya mide 2 metros 10 o algo así, ¿vale? Y tiene que crecer todavía más. Entonces, claro, la niña chiquitita mide 2 metros 10. Está chiquita. Es muy chiquitita. Ay, no puede. Muy pequeña. Ay, no puede. Muy chiquitita. Es una niña. Para mí es una niña. Muy chiquitina. Es un amor de criaturilla. Como este caballero no. Esto sí. Njord es un tío con el que claramente se puede dialogar. Claro. Sí, tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta. Ese es súper colega. Sí, 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 sí. A ver. Hasta aquí hemos hablado, aunque hemos enseñado cositas de ONA y demás, hemos hablado de cosas que sabemos ya que se vienen. O sea, va a ser julio, agosto, tal, porque esto va a ser ya hasta final de año, o lo que tenga que venir, pues prácticamente a novedad mensual o similar. Porque es más o menos, ¿no? ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, qué maligna es! ¡Qué maligna! Pero bueno, vamos a hablar un poco, un poco, solo un poco. Maese, no te vayas del directo. Vamos a hablar un poquito solo de elfos, ¿vale? Sin que a mí me detirria tampoco. Que no, que a estos le gustan a Maese. Yo sé, le va a pasar como a Pedro. Lo vamos a convertir. Sí, sí. Estos no están del todo mal, ¿no? Al estar mal, al mandador, escúchame. A ver, que no, que están muy bien los diseños, Polín, lo que pasa que es mi animal versión propia acerca de los... Yo lo sé. Es costumbre, es costumbre. Lo que pasa es que para eso está... Yo estoy ahí, o sea, yo... Históricamente a mí me dicen elfos. Es como, mira, para mí, si me pones elfos, primero oscuros, luego altos, y los últimos los silvanos. O sea, para mí los silvanos eran como... Es que, ¿pa' qué? ¿Esto pa' qué? Y me dijeron, vas a hacer los elfos silvanos. Y dije... Bueno, pues, ¿cómo voy a hacerlos? Pulgar arriba, manita arriba. Pero a ver, luego te sacas... Claro, luego aprendí a amar al elfos silvanos. O sea, Brutamontes. Vamos a empezar con lo estándar, con lo básico, bonito. Lo conocemos todos. Dar a Brutamontes. Es que nos lo comemos entre dos panes. Cosa más guapa nos ha hecho con esa pedazo de tocha que tiene que se cae de frente y hace un dique en la ría de Vigo. Es que, Dios le amo, por favor. Es que es tan guapo. Es muy bonito esto. O sea, para ser un elfo, mola mucho. Yo, al final, como tenía que hacer el elfo silvanos, dije, voy a hacer que me gusten a mí. Al final, ¿esto por qué lo hago? Esto lo hago primero porque me gusta a mí. Entonces, tengo que hacer que este señor y los que vengan me gusten primero a mí y luego ya al resto. Acabo de ver que en el concepto todavía se mantiene cuando las espadas de Brutamontes se llamaban sal y pimienta. Eran sal y pimienta. Sal y pimienta, hombre. Ahora ya no se llaman así. Ahora ya no se llaman así, pero se llamaban sal y pimienta las dos espadas de Brutamontes. ¡Ay, es que es más majo! Es un poco el antielfo este señor, ¿no? Porque los Xenon sí que es verdad que son muy celosos de su privacidad y de su entorno. Y no es que tengan miedo de salir del bosque, que ellos salen si tienen que hacerlo, pero como que son un poco para adentro. Son la gente un poco cohibida. Y este no. Este es lo más outsider del universo. A este le va bien 8 y 88. Además, le encanta comer. Es un tío con un humor excelente. Es que es muy majo. Ya está, ese es... Obviamente, Jupo habla con propiedad porque conoce muy bien al personaje, no solamente por estar todo el día trabajando con estas cosas, sino porque pertenece a Warcraft Adventures, el juego de mesa. Entonces, queréis que no, pues narrativa al respecto de esto y líneas de diálogo, pues creo que alguna hay. Alguna hay, ¿no? Una o dos. Sí, y además hay una cosa que es interesante porque sin hacer ningún spoiler del juego igual los personajes no salen hablando ni salen entre ellos, pero yo tengo muchísimos diálogos escritos entre personajes para conocerles, ¿no? Porque así es un poco como se establece la personalidad de cada uno. Y de hecho, algunos de esos diálogos los publicaba en Twitter y en Instagram y es que lo de bruta es que es de chancletazo en la boca cada cinco segundos porque es que encima es basto. Es que es muy bruto. Es que no, no... Pero luego lo más bonito para mí es que le termina haciendo como mega bro, super brother from another mother de Lutibin, que es la niña más, lo más antibrutamante del mundo. Pero es como, ay, qué bonica es, debo protegerla. Es que es muy tonta. Ay, mi bonita. Ven que te abrace la cabeza, hija. Ven que eres muy tonta. Yo creo que le hace gracia, sinceramente. Le hace gracia que sea tan... Sufridora. Aprovecho para decir que si alguien tiene curiosidad, hace un año, un año ya, me cago en la leche, hace un año, en este canal jugamos una partida de Dungeons & Dragons similar a Prox. ¿Un año? Sí, ambientada precisamente en el mundo de Lingur, en el cual tanto Cora, como Hupu, como Al, llevaban personajes de la ambientación, en este caso, de Warcraft Adventures, y nuestro queridísimo Al llevaba a Brutamontes y ya podéis tener un pequeño saborcillo de cómo es el personaje en sí porque lo vivieron muy fuerte. O sea, si os pasáis por el canal y seáis un ojo en... Fue súper divertido. Yo quiero repetir. Yo quiero repetir. Y digo, el árbol no lo guarda él solo. Hay más sienas alrededor de ese árbol, ¿vale? O sea, no te preocupes que este señor no ha descuidado sus... no va a abandonar el árbol. No, y él... ¡Ojo! Cuidado. Espera, vuelvo a ponerte. Espera. ¡No, no, no! ¿Alguien haga clip de esto? Por favor, ha habido un momento. ¡Ojo! Cuidado. ¿No? ¡Chan, chan! ¿No se arranca? ¿No? Es que iba a decir, además le ha dado permiso y entonces esa única neurona que tengo de guardia ha hecho... ¡Casi! Close. Le han dado permiso. Le han dado permiso. Le han dado permiso. Ya está. Tiene autorización firmada o es un tutor legal. Como todo el mundo sabe, la burocracia funciona en el bosque. La de... Me han dicho mis padres que voy desde excursión. Pues es un poco así, ¿eh? Es un poco... Es un poco... Es un poco más o menos así. Porque como te podrás imaginar, un desarrapado como este hay que tenerle supervisado. Y aprovechaba aquí para traer muestras de color. Que también es una cosa que resulta muy curiosote a la hora de hablar de cosas de bosque. Como es el caso de Glutamontes y de los demás sienan. Y aquí lo tenéis en su... en su modo verde primavera-verano, digamos. Es moda primavera-verano. Moda, moda. Ahí me encanta. Aquí está moda otoño y aquí está moda invierno que tiene todo el flow. También te digo. En mi lado invierno es la que más me gusta. Yo cuando tenga mis sienan serán de tipo otoño. Tipo otoño. Tipo otoño. Enemigo directo. Son débiles a tipo primavera. Sí, sí. Maravilloso. Aquí estamos sacando una segunda manera de cómo jugar a... de cómo jugar a Warlord. Colecciona tus facciones como por ejemplo Pokémon, claramente. Sí, sí. Como los pintes. Una excelencia de cuidar el árbol, dice Irizen. Funcionario del Estado. Funcionario del Estado. Se pidió navaja. A ver, vamos a ver. Sobre elfos, yo he tenido un problema. ¿Vale? Porque, obviamente, yo quería ver muchas cosas, pero se me han enseñado demasiadas cosas. Y ahí... Ha habido la de no resumir. que obviamente no se pueden enseñar porque no se deben enseñar. O sea, ahora mismo mi neurona está de los nervios coactándome de enlazar imágenes aquí. Yo solo puedo decir que hay gente que mola un enorme, ¿verdad? Los concepts iniciales sí los puedes enseñar. Lo que no puedes enseñar son los concepts tardíos. Pedro, no queremos ni que te despidan a ti ni que a mí se me caiga el pelo. Así que, no te preocupes que yo solamente os voy a decir que hay gente que hace cosas en el bosque. No conozco a estos dos señores de nada. Este no sé quién es normal. A ti no te he metido en esto porque tú ni lo has visto. Así que, no te preocupes. No, pero creo que me imagino lo que es. Bueno, cosas muy locas, ¿vale? Porque, porque además, además, ya lo sabemos, esto lo sabemos, no es spoiler para nadie, hay elfos que viven también dentro de la ilustre hegemonía de Embersig y que, por lo tanto, también hay diseños y conceptos que se ha encargado este señor de hacer que tienen que ver directamente con esto. Los Aestari. Bueno. Me encantan. O sea, me gustan mucho los Aestari. Hay cositas, ¿vale? Se vienen cositas que diría un buen streamer no como yo. Pero, no pasa nada porque podemos pasar a otra cosa que nos gusta también mucho. Bueno, por lo menos a Pedro y a mí, lo siento, que son los Enanos. Me encantan los Enanos, pero, ¿cómo me dices eso sabiendo el amor que yo le tengo a Soquita? Sí, eso es cierto, mira, ese guiño, vale. Digi, digi, jol, digi, digi, jol. Si no fuera por el Coffee Ride, la ponía, bueno. Lo que sí podemos hacer, además que, he tenido un pequeño, un pequeño percance con las imágenes porque, cuando yo las estaba eligiendo no me di cuenta de que esto iba a ser emitido y luego tenemos el problema de que a Twitch no le gusten. Estabas eligiendo imágenes para emitir pero no sabías que... Sí, pero no sé, entonces luego dije, espérate un momento, así que no os preocupéis porque va a haber Enanos en su modelo natural pero vienen con un poquito de censura, es mínima, ¿vale? Por favor, que sea, que sea, que tengas Mini-2-6. Claro, ¿qué crees, que he hecho? ¡Me quiero! Obviamente, hay Enanos con Mini-2-6. Sí, estándar de Enanos. Yo cuando hice las movidas de anatomía de orcos, de Enanos, de Elfos y de todo el mundo, dije, si es anatomía, es anatomía. Claro, que sí, que sí, a mí me parece muy bien. Lo que pasa es que a la plataforma morada y luego a la plataforma roja igual no le gusta tanto, así que, por si acaso, pues ponemos ese poquito de rombitos y ya está, que no pasa nada. Enanos, yo sé... En fin de año. Muy rojo y verde todo. Muy navideños. Yo sé que Vigua, a vosotros os encanta. ¡Ay! A mí me fascina, me parece un diseñazo de señor. Lo voy a poner ahora mismo. ¿Qué más? Porque es algo que tenía que estar, o sea, no podía no estar. Es, creo que el personaje más discreto de Warcraft Adventures. Este señor es... Mi colega, es menos discreto. Es un ficus, de verdad. Este señor es un ficus. Lo pones al lado de Ona y te hace el papel. Eh, papel, porque es plegador. Te hace el papel. Lo pones al lado de Ismael. Lo pones al lado de Ismael y te hace el papel. Claro que yo me lo imagino. Yo es que como en la concepción estos tres se diseñaron juntos. O sea, Ona, Ismael y Vigua vinieron los tres en paquete y además son personajes exclusivos anclados a la expansión, pues yo me los imagino un poco como con más lío narrativo con el tema de expansión. Y claro, yo me imagino a este señor con una señora que tiene una pata hecha de árbol, una colonia que hace en la espalda, que los va bebiendo de vez en cuando. Y luego un crío que se asusta de su propia sombra, que llora simplemente porque se pone nervioso y que tiene detrás a una señora de metro casi 80 que no dice nada nunca porque la tía no dice nada nunca. Y claro, el señor Vigua pensará y yo en qué momento y yo en qué momento A ver si me jubilo. Sí, es un poco así porque encima es de los mayores que luego se lleva súper bien con Amelia porque claro, son bastante parecidos de, a ver, por favor, eso sí, es un tío mazo tranquilo. Vigua es el sinónimo de la tranquilidad. Vigua te hace así la cabeza y ya está. De hecho, precisamente esa actitud fue lo que me dificultó en cierta manera el dar con la tecla con Vigua, porque era como, claro, a nivel de inscripciones como no, es un tío muy tranquilo, muy normal, muy tal, y yo de aquí ¿qué saco? Es un tío muy tranquilo, muy normal. Para que se te hiciera costa arriba, estos diseños que no se han visto a mí me parecen muy on point, o sea, aquí ya lo tenías muy claro, ¿eh? Sí, sí, o sea, con el, a mí, a mí, me gusta el Vigua como un óculo. Sí, sí, por favor. Y el Vigua hipster con gafitas y... Increíble también. Es que como yo llevo gafas, me encanta que haya personajes con gafas, ¿no? De hecho, ahí está Naira, leyenda del rock con sus gafitas. Con sus gafitas. Pues aquí, la cosa es que a mí, con el rollo de que fuera plegador y tal, a mí me dio mucho, o sea, Vigua me dio mucho más juego el rollo plegador que el rollo personalidad con Brutamantes es al revés, es como, no, esto es un tío muy salado que no sé qué tal, y tiré más por ahí, pero con Vigua lo que hice fue tirar mucho por el rollo plegador y basarme mucho en toda la movida del origami japonés, de los kimonos japoneses, la superposición de trozos de tela, las movidas, entonces, claro, los diseños, yo hacía los diseños y digo, esto puede ser que aquí es donde algún escultor se cague en mi madre, porque estoy complicando, de hecho, en el que has puesto antes, en el de los tres enanos, hay desgloses, hay como ves, de cómo se pone esta ropa, ¿vale? que es otra cosa mía de no saber frenar, de decir, vale, esto es muy así, pero ¿cómo es esta ropa? Pues esta ropa es una chaquetilla que se cierra así que luego va un chaleco encima que tiene esta forma y entonces luego cuando todo esto se cierra como un huevo kinder, como una matrioska de tela, pues sale este enano. A ver, eso está muy bien traído porque aparte de ser una matrioska, de ser cosas que se pliegan sobre cosas que se pliegan, la magia enana, tal cual la hemos visto en Warzone. Vas a enseñar esa imagen. De momento he enseñado, estoy enseñando una ahora, luego enseñaré por lo menos la otra. La otra, la otra. La otra, la otra. Es que es preciosa, es que a mí me encanta esa imagen, de verdad. A ver, ahí tenéis un ejemplo, pero a mí esta imagen de esta enana haciendo magia así, o sea, bueno, pues a mí ya me habéis decido. En Corvus Belli abogamos porque haya enanos spellcasters, porque no puede ser que no hagan magia los enanos. No se puede, no, no está bien. O sea, esto es, esto es, oh, ay, qué cosa. Ay, qué cosa. De verdad. Es muy bonito el diseño. Es una pasada. Además, la imagen inédita, esta creo que no la hemos enseñado. Creo que no se había enseñado. Pues es. Estoy casi seguro de que no. Ya sabes que esto fue una de las primeras cosas que te pregunté, Jupu, porque me parecía una fantasía. Sí. Es que no solamente es el libro, es que fijaos las plumitas que llevan ahí, que llevan ahí magia para, ay, las cosas. Para escribir. Aquí me lo pasé muy bien por lo que digo, porque Corvus me dio muchísima libertad al inicio, al estar en el modo exploratorio de cómo se veía todo, de cómo funcionaba todo, cuando empezamos con Moonhaven y me comentaron, no, no, esto van a ser magia, pero es todo como, piensa en origami, piensa cómo sería una magia basada en el origami. Y dije, hostia, se me va la puta cabeza. Y ya me puse con este anterior de, vale, y si son como circuitos mágicos que vas pintando en un papel, pero luego cuando juntas el papel con diferentes pliegos, dependiendo de dónde coincida el circuitito con el circuitito del otro pliego, se va haciendo más complicado y más mágico y más mágico y más mágico hasta que dependiendo de cómo hagas el pliego sale tal. Y claro, hice las ideas estas de los puzzlecitos estos de, no, pues que sean de papel, que sean como todos los jueguecitos estos de poner piezas y dependiendo de cómo formes el puzzle, te sale una cosa y está el enano este con un montón de piecitas para hacer toda la movida, el cubo, este ya era un poco más típico, el típico cubo mágico rollo ancho. El típico dado de 20. El típico dado de 20, el típico cubo de Rubik, de cómo lo giras y tal, pero la verdad es que fue una, vamos, yo me lo pasé teta con los diseños de estos porque eso, me dieron toda la libertad para explorar cómo sería la magia desde cero que a mí es una cosa que en general, o sea, no sé, para mí es uno de los highlights de mi carrera hasta ahora el poder crear un universo de fantasía desde cero, desde su concepción de cómo se ve la magia de los enanos, cómo se ve la ropa de los orcos, cómo se ve el poder formar parte de ese huevito y a lo mejor dentro de cinco años seguir viendo cómo salen minis de esas facciones pero seguir viendo cómo esa semillita que tú pusiste ahí esté más relacionado o menos en el proceso a mí, vamos, a mí se me pone el corazón calentísimo. Qué bonito eres, Pedro. ¿Ves cómo no me puedo enfadar contigo? Poco nos estamos peleando pero ya nos vamos a pelear. Dentro de un rato nos ponemos a gritarnos, no te preocupes. Para no decepcionar, quiero decir. Sí, sí, sí. Hay unos estándares que cumplir y pues lo que hay. Magia, enanos, Monhaven. Iba a decir para cuándo se viene Monhaven, por favor, yo quiero ya, necesito ya enanos en mi vida. Vamos con Feudon. Vamos con Feudon. Vamos con Feudon, que lo estoy viendo ahí que se pide. No sé, es que os voy a decir una cosa, ¿vale? A todos los que estáis en el chat y a estos dos amables distinguidos caballeros que están conmigo. Los vástagos siempre se dejan para el final. Yo no sé por qué. Pero sabéis, para mí, para mí, porque como son los malos. No, perdona. Malos, malos. Yo tengo una teoría de por qué. Eso te iba a decir, tú ves a New York que te viene de frente, hablar contigo no viene. O sea, un marcado viene a convencerte, New York no viene a convencerte. O sea, yo solo lo dejo caer. A ver, no pero sí, ¿no? Como quien dice. Tiene su cosita. Que no son los malos. Que no son los malos. Son los medio malos, ¿no? Hombre. Que no es, pero además te digo una cosa, es una, sí que es cierto que como son los antagonistas de Warcraft Adventure, esa tendencia a decir, los malos. Primero, jugado a Warcraft Adventure, los conocéis y me contáis. Segundo, sí que desde el trasfondo hicieron un trabajo excelente definiendo que realmente todo es muy relativo en el sentido de que, pues por ejemplo, con nuestra campaña La Tramontana Wins from the North. ¿Tú te crees que a esa gente de la hegemonía de Envers y de las tribus del norte les puede importar menos que haya una señora que se pinta la piel de rojo y que se ponga que te enteros en la espalda? Da igual. Es como esa gente quién es. No me importa. Para ellos, los enemigos, los verdaderos villanos, los verdaderos villanos para la hegemonía son Feudon. Los verdaderos villanos para Feudon son la hegemonía y los sienan. Es que, claro, es todo como, los vástagos están ahí pero no son el enemigo común de nadie. A eso me refiero, que no es el oh, unamos nuestras fuerzas y con el poder de la amistad derrotaremos a la oscuridad TM y a los malos. No. No. Naruto sal de este cuerpo. Naruto vete de aquí. Digimon, márchate. Entramos en Feudon y entramos con una cosica que a mí me parece un detalle súper bonito que es este, esta amalgama de diseños para cabezas porque son cabezas y tocados de serpatesas. Qué guapas son todas ellas. Pero ¿y esta cosa tan bonita? Pues esto es abrir, abrir, que te digan hazla, tienes que hacer el diseño de una sacerdotisa de la luna, de Feudon y sabemos que el rollo de Feudon va a ser medieval, clásico, clásico, ro, edad media tal, pero dije, joder, es que vamos a darle un rollo guay que el rollo de Witcher ya está manido, ¿no? la edad media del barro esta, la edad media sucia está ya muy visto y luego ves grabados de edad media y de todo esto y la gente más colores no podía llevar. Entonces, solo cuando hace un paseo por los manuscritos mineados del siglo XIII en Francia ya ves realmente que a la gente primero le gustaba estar viva, dos, le gustaba reírse, le gustaba compartir, que era un mundo mucho más colorido que desgraciadamente esta fantasía pues eso como dice sucia, esta fantasía sucia de no es que la asnea todo el mundo muy triste, a mí como la fantasía marrón la edad media como historiadora me molesta especialmente, ¿no? esta gente triste y además que todo el día ahí rezando escúchame, te digo yo que no era así, ¿vale? Lo que se suele decir de poner el poner el filtro marrón en la cámara que pone el filtro marrón el filtro gris y ya está, ya tenemos la edad media medieval. Entonces eso, tiramos mucho por el rollo medieval, medieval, más histórico, al final siempre sabéis que en Corbus hay una rama historicista fuerte que gusta y que se disfruta y tiramos un poco, empecé a tirar por eso, por los tocados más típicos de edad media, más historicistas y tal y la verdad que salieron cosas muy chulas, no sé si lo tienes puesto en el reel o no, que quizá hay como un... Hay una imagen que yo quiero poner de esta no he pedido permiso, pero vamos, es un... De esta no he pedido permiso, pero que me pare la ley. Esta es fácil, esta no creo que tenga mucho problema, jolines. Que venga la policía a buscarme. Tengo que buscarla porque estaba en que sí que no y bueno, de momento lo que voy a hacer... Eres un broncal, Pedro. Era inevitable, señor Anderson. Estoy intentando quitar una cosa para que podáis hablar sobre unos diseños concretos que me parecen una fantasía, pero no estoy pudiendo. Así que voy a poner esta. Lo siento si alguien me quiere matar después de esto, pero espero que no. Bueno, estos diseños son bonitos, ¿no? Lo siguiente. Y esto es... Estos son estos. Estos son los tres primeros concepts de la subsodicha sacerdotisa, de cómo sería una sacerdotisa de batalla de Feudon. Estos son los tres primeros concepts. Hay como nueve en orden de menor a mayor cantidad de chapa encima. Por eso, eso es lo que te decía. Digo, lo vas a poner porque estos son los de bueno, ¿cómo sería? Pues mira, la primera es como muy sacerdotisa, muy tal, que va a la batalla con su baculito y da las buenas noches y que guarde la luna. La segunda, ya lleva un poco más de chapita, tal, no sé qué, pero bueno, todavía un navajazo le jode. La tercera, bueno, venga, vamos a empezar a ponerle aquí un escudito, un no sé qué, un poco de gambesón, un poco de tal, ya la última, que no sé si la vas a poner, la última va a full chapa, en plan de esta mujer te coge y te cambia el DNI de una hostia. Es que es una sacerdotisa. Es que, bueno, es que Pedro es delicado como una patada intercúrgica. es un problema que tengo. Ahí tenéis segundo diseño, que es lo que estábamos hablando de infantería media, digamos. Es que claro, que es lo que mucha gente todavía no conoce de las sacerdotisas, es que no son monjas guerreras en el sentido de una monja toma una maza o toma una espada. No, son guerreras de verdad. Es decir, es gente que está marcialmente entrenada para repartir evangelización a base de guantazos, ¿no? ¡Democracia! Claro, es un poco el gel, el gel, el gel divers, es gel divers, pero de warcraft. Moon divers. Efectivamente, double moon divers, ¿no? Es el caballero de la santa cachucha que te mete un revés que igual te convences de que la doctrina es la verdadera. Ahí está. El último diseño que es el de la armadura heavy, pero heavy. Hola, vengo a adoctrinar. He venido a traerte nuestra fe, ¿te guste o no? ¿Le gusta esta fe? No tengo otra. Lo cual está bonito porque lo que sí se había enseñado, que es algo que creo que enseñaste si no fue en el seminario, fue en el interplanetario, en algún momento de las charlas, es la siguiente que voy a poner ahora, que es este diseño, que es un poco más tipo... Estos son los finales. Sí, ¿verdad? Esto es lo que más adelante se convertiría en Luchi. Correcto, correcto. Yo sí recuerdo que se había visto precisamente por eso, porque hablando en el interplanetario, sí que una de las diapositivas será precisamente esta burrada de diseño, que efectivamente es lo divín, la gente que vayas a jugar a Warcraft Adventures, al juego de mesa, pues obviamente tendréis a esta señora y es muy posible que luego el perfil será utilizable en Warcraft y es posible que también exista esta miniatura. Es posible, no, sí, sí, es posible porque luego... Yo no voy a confirmar cosas que yo no sé. Confirmo, confirmo yo, confirmo yo. Todo lo que viene en la caja de Adventures es jugable, tendrá su perfil en Networking. Sí, sí, sí. Entonces, pues, a la señora Ludivin la podréis llevar ahí pegando mazazos un poquito fuerte. Así que la gente que estaba pidiendo a Feudon que sepáis que aquí, sin tener puñetina idea del trasfondo, porque de momento no os lo sé, Feudon se le apoya, ¿vale? De momento. Luego igual cambia la cosa, pero de momento... Se banca. Feudon tiene una característica que es muy potente a nivel narrativo y es que Feudon se considera... No son los únicos, en esto no sé si... Un segundo. Hexer, ¿quiénes son las otras personas que se consideran el pueblo elegido? ¿Lo puedo decir? ¿Sí o no? Y ya que Hexer me diga. Pero Feudon tiene esa narrativa de pueblo elegido, ¿no? Lo que hace que a nivel narrativo y por ende mecánico sean súper interesantes de modelar porque es que... Es que son inquebrantables. Es decir, es la representación de la fe absoluta, pero no del fanatismo. No sé si me explico, ¿no? Que esto no es... Esto no son las cruzadas históricas. Esto simplemente es fe pura y la fe es poderosísima, como ya históricamente está demostrado. Dilo, ¿hay una lista? No, hombre, ver. Hay dos que principalmente se creen el pueblo elegido y digo se creen porque es su narrativa de autodefinición, no que nadie... No sé... Yo ni confirmo ni desmiento, porque en realidad si me pongo a pensarlo, no lo tengo yo. No lo sé. No sé si hay un pueblo elegido. Pero uno de ellos es Feudon y por el otro lado son los Sienan, que son los herederos de ese antiguo imperio elfo que ahora están ocupando el Gran Bosque. Entonces, y encima son vecinos. Bueno, los Sienan están en otras partes, pero son naciones que están muy enfrentadas. Tú imagínate cuando eso choca frontalmente. Es como ver a dos ciervos machos pelearse, ¿no? Es desagradable y es muy bruto. Se llevan tan mal. O sea, quiero decir, la hegemonía y Feudon se llevan fatal, ¿vale? O sea, sí, es estándar, pero los Sienan y Feudon se llevan tan mal. Por eso a mí me gusta tanto. Uno de los testers de Warcraft también tiene un canal y nos hicieron una entrevista y tal y estamos hablando sobre todo de Adventures y cuando yo dije que Brutamontes y Ludivine terminan siendo increíblemente mejores amigos, a él le tocó como una cifra sensible porque dijo, pero son... ¿Cómo es posible? ¿Cómo ha ocurrido? Pues porque pasan muchas cosas juntos y porque están vivos de milagro, casi. Entonces, eso une mucho, ¿no? Sí, sí, Celas tampoco asume que la lucha y se lleve tan bien, pero Celas es muy comprensiva. Celas te dice, bueno, a ver, yo no entiendo, nena, pero a ti te va bien. Celas lo juzga. Losna sí. Losna juzga muy fuerte. Son como las dos tías. Celas es la tía y losna. Y losna es la tía que siempre tiene los labios impecablemente pintados de rojo, las uñas a juego pendientes de perlas y que te mete una aguantada que se marean todos tus antepasados. Esa es losna. Para el tablón de Mood, para que os hagáis una idea, os lo paso aquí para que veáis. Ahí hay algo que se parece mucho maléfica. Está muy guay que esté como referencia. porque tira muy por ahí, ¿vale? O sea, todo bien, todo en orden. Esa fue la exploración previa para los tocados que hice después y luego aparte, toda la movida esa era como las lunas gemelas, ¿vale? Esta gente tendrá que tener un simbolito, tendrá que tener un algo, ¿no? Igual que los crucifijos de los cristianos o tal, tendrá que tener la cosita de agarrar para decir, va de retro Satanás. Entonces, claro, ahí estuve yo, de nuevo, cero chill, cero freno, pues, ¿cómo las dos lunas? ¿Cómo se verían? ¿Cómo sería un colgantito? Se me ocurrió esta movida de un colgantito, esto se puede hacer realmente, un colgantito como que gira y que tiene el lado luminoso, el lado oscuro y son dos lunitas, una encima de otra, pero que las puedes, en plan, la luna cuántica que puedes jugar ir girando para que sea la luna que... ¿Cómo no le vamos a dejar libertad a este hombre? Claro, con esas ideas... Es que es imposible no hacerlo. ¿Qué dices? ¿Por qué estás tan gallado? Porque estoy buscando cosas. Estoy buscando esta maravilla. Porque yo sé que tengo una imagen y yo estoy... Aquí hay muchas cosas. Bueno, al final me parece un monográfico de Feudon y eso como se habla de mucha más gente, pero es que... Mirad qué cosa más... Mirad qué cosa más monedad. Esto es escenografía, ¿vale? Esto es escenario. Digamos. ¿Vale? Mirad. Mi primera idea, a lo mejor no tiene nada que ver, pero yo aquí me iba a levantar la cabeza y dije, pues sí, si las diosas las representaciones fueran así, ¿qué me dices? Claro, esto también tenemos que avisarlo, esto son exploraciones muy, muy, muy tempranas de las diosas. Y esto es, como dice Hacin, esto es una interpretación de la luna, que no nos olvidemos que lo que están viendo y lo que consideran divinidades en Feudon son dos satélites. Entonces, esto a mí me turbo flipa, pero sinceramente a día de hoy tendría que consultarlo con Silvay con Rodrigo porque no sé en qué se quedó... Yo de hecho, esto a mí ni me lo pidieron. No, esto es el que lo hiciste tú de motu proprio. Sí, sí, o sea, esto fue a raíz de que como hice el concept del Templo de la Luna, que no sé si lo pondré Hacin o no, el... Arriba y abajo, ¿no? Este que es como un templo doble que básicamente es el Castlevania Sinfonia de Night. Correcto. Voy a hacer lo mismo. Y si fue de Castlevania yo también puedo. Claro, en plan, si ellos pudieron ¿por qué no yo? Y hice ese templo y dije, ¿cómo se verían las diosas, estatus de las diosas dentro de este templo? Claro, con la doble de hay un templo arriba y un templo abajo dedicado a cada diosa. Pues mira, vamos a hacer una estatua de la diosa buena arriba no sé qué y la otra que sea una estatua pero una estatua que está colgando del techo. En fin, yo mis cosas. A ver, precisamente está para eso. O sea, son conces por algo. A mí los diseños estos me parecen una auténtica burrada. O sea, tal cual. Claro, pero que son cosas también muchos elementos se utilizan para, como hemos estado comentando antes, para apoyar una narrativa. Luego eso es muy posible que eso sí que se descarte. Igual el concept no, pero la narrativa sí porque así como los diseños sí que los puedes guardar en la nevera y de alguna forma darle salida, cuando tienes que crear la narrativa histórica de una nación no puedes quedártelo todo y hay que hacer una selección mucho más severa. De hecho, meter tijera y meter ahí ponerle diques al mar es muy complicado pero en este caso es que hay que hacerlo porque si no, desgraciadamente, una capacidad para crear una narrativa cohesionada es saber detenerse. ¿Y por qué digo esto? Porque es que si no las cosas y se nota mucho en muchos universos de fantasía o en algunas novelas que te lees o en algún producto que dices si todo mola pero como todo mola nada mola y como todo está incluido nada es especial entonces hay que saber detenerse en algún momento y por eso es tan bueno tener más de una persona alrededor, ¿no? Este sentido, a mí el templo ese por ejemplo, el templo colgante creo que ya no existe en Feudon pero dio el primer pie para una cosa que ya se estaba estudiando también en Mounthaven que son las ciudades colgantes. Correctísimo. Entonces, son cosas un poco de y lo de Pedro no te lo digo a ti por lo del cuándo parar pero si tú lo sabes mucho mejor que yo. Sí, 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 sí. Yo soy consciente yo por eso tiro a pala gorda en plan de yo tiro ideas y tú ya decíle tú lo que cortas porque yo no sé cortar. Pero luego viene un proceso de refinamiento de vale vamos a quedarnos con esto, con esto y con esto porque si no como os digo parece y además también una cosa que yo creo que es súper positiva es que cada miembro del equipo y cada miembro general de Corvus le tira más a una nación que a otra, ¿no? O sea, cada uno tiene como su nación esto es así y ayuda mucho porque así no hay una que lo tenga todo porque no se puede porque sería injusto, ¿no? Después, mira estos van a ser los más listos los más altos los más guapos los más fuertes los más no sé que no puede ser no puede ser no tiene que ser hermanos y además que crear naciones con defectos y con cosas malas es excelente para darle solidez narrativa para que sean creíbles, ¿no? si de repente todo es muy perfecto ¿qué está pasando? o estamos viviendo en el mundo feliz este de Huxley o aquí esto suena a secta 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 hablando de sectas bueno, no es una secta pero bueno son rituales es que me he acordado que cuando estábamos hablando de los Varang yo quería haber traído una cosita ahora es un poquito más no es tanto escenografía sino como que es puesta en escena trasfondística me gustó mucho este concept no sé si al final se ha extrapolado y se ha llevado a algún sitio más pero es esta escena de un tatuador una tatuadora Varang con un chavalín me parece súper bonita súper evocadora amo esta imagen es muy bonita o sea realmente dice muchísimo esta idea fue cuando empezamos a ver lo de los tatuajes Varang que tuvieran así como un rollo como maorí en cierta manera de que fueran tatuajes que tuvieran una simbología y que contaran la historia de la persona que los lleva que no fueran en plan pues me he hecho esto porque está guapísimo este tribal tío ¿sabes? sino que fuera ahí un tal entonces cuando salió todo el tema de los animales totémicos y de que toda esta movida pues cuando cuando salió la historia se me ocurrió hacer eso como si fuera el primer el primer tatuaje que le hacen a un chaval en el que se descubre cuál es su animal totémico claro es un tatuaje de estos clásicos un tatuaje de estos clásicos de de darte ahí rollo rollo tatuaje tradicional maorí claro el chaval ahí todo jodido ¿sabes? en plan un rollo muy ritual pero también a la vez muy de hostia no se está pasando los tatuajes no es que signifiquen algo sino que los barang cuando llegan cuando van a hacer el paso a la edad adulta que si no me equivoco son los 14 años pero ahí tendría que venir Silvia madre de barang a corregirme porque no lo sé pero cuando van a pasar a la edad adulta se celebra la ceremonia del totem con la tatuadora de la tribu entonces el tatuaje el totem se manifiesta solo no es que haya un significado sino que algunos barang pueden extraer ciertas propiedades o habilidades de esos tatuajes que eso son las cambiaformas por ejemplo los barang más poderosos pueden incluso transformarse por completo algunos no y sacan solamente los dientes la velocidad la resistencia física y cada uno de los barang tiene un totem que se puede compartir en el sentido de que puede haber más de un barang con un tatuaje de no lo sé ahora mismo que te digo una serpiente o un oso tal y de ese dibujo tan precioso que hizo Pedro que a mí me encanta nació uno de los pnj de punta espino que es la liebre que es el tatuador es el único barang que vive en punta espino y se llama angshar pero todo el mundo lo llama liebre porque a ellos también se les pone un sobrenombre cuando se les despierta el totem y el de angshar es liebre dormida y tiene su tatuaje ahí súper guapo de la liebre en el brazo y la idea es que se contaba sola quiero decir tú lo veías y podías imaginarte igual que estaba el del dibujo de Pedro ejerciendo pues otro en cualquier parte del mundo y de hecho quiño quiño codo patada por debajo de la mesa en Aventures te puedes hacer un tatu ojo te puede tatuar angshar bien maravilloso que un beso enorme a Zoreda porque hizo unos diseños que es que me lo como con papas arrugadas es que es Roberto Zoreda poco se habla poco se habla del increíble Roberto Zoreda va a haber mucho tiempo para ir trayendo gente Dios lo digo eso que todo es más tonta termino con Barans con otra imagen que me parece como final diseño final es una bueno un busto femenino me atrevería a decir con una pinta o muy joven por lo menos con una pinta brutal pero es que la ilustración del fondo yo no sé hasta qué punto pertenece a algo simplemente fue momento de Pedro decir mira me la voy a sacar aquí y ya está y voy a poner esta imagen porque me mola y punto pelota pero esta fantasía fue uno de los momentos en los que yo me paré viendo las imágenes dije sí realmente fue fue de los segundos fue de oye es que como molaría como como rollo de vale estamos haciendo como la parte la parte como más de la sociedad barang como funciona el no sé qué pero hostia tú imagínate que eres un pavo de feudo un pavo de no sé dónde y de repente te aparece un bichardo así con una hacha más grande que tú con dos lobos por el medio del bosque cómo se vería un barang desde fuera y me vine muy arriba te viniste estupendamente bien a mí me vino mejor porque yo vi esto y dije que tiene perritos y me dije que era un personaje y apareció tizón y apareció tizóncito que realmente tizón no es un perro aunque el diseño final es muy perrístico pero el diseño original de Roberto Cedera además una hiena de las lleves que otra cosa pero no sé por qué ha quedado tan perro quiero decir no es un perro es un monstruo un monstruo bestia que nos inventamos es un kurgan pero no es un que si yo le digo perro pues porque ya parece un perro pero no es un perro o sea no es no es un perro ni un lobo es eso de hecho tizón va a crecer más que algunas algunos de los miembros de la familia de funcionar bastante más pobre bigua me lo veo mirando hacia arriba para ver a tizón sí básicamente y suspirando ¿sabes quién se lleva bien con tizón? Trabor que es su abuelo hay Trabor bueno Trabor Trabor e Iria tienen la dinámica abuelo-nieta vale Trabor está solo Iria está sola y como se encuentran en Punta Espino pues son abuelo y nieta y por lo tanto es el típico meme de en mi casa no entran perros mi padre con el perro con el perro hay con tizón fantasía fantasía de señores digo sí Trabor es enano Wendt ¿verdad? Wendt sí Trabor es un Wendt que es un enano de la hegemonía exacto pertenece a la hegemonía como los señores que hemos visto al principio esos dos zapadores ellos son zapadores ingenieroides y nuestro amigo Trabor pues simplemente es ingenierardo con con un problema de alcoholismo muy buena y malas ideas también de lo de no frenar de lo de no frenar cuando tiene que frenar sí porque además no lo supimos trasladar a una mecánica pero una cosa que tiene Trabor es que tiene arcolepsia Trabor se queda dormido de hecho la biografía oficial de Trabor vosotros sabéis que cada personaje tiene su biografía ¿no? pues la de Trabor es una carta es una carta escrita por alguien sobre Trabor pero la oficial es una especie de monólogo que dice Trabor consigo mismo pensaba que ibas a decir la oficial es un parte médico es una carta este señor no está para este señor no está para esto en la no oficial él mismo se dice que apareció en punto de el vino porque se quedó sopa y apareció parado en la playa como una ballena y ahí no tiene Welp de Welp pobre criaturita pobre Trabor debería dejar de beber pero eso le pasa a otros se le hace vuelta arriba más diseños de escenografía por si no tenéis suficiente con la escenografía que se ha visto múltiples veces ya en todos los eventos y demostraciones en directo que hay unas mesardas que madre mía de mi vida pues aquí tenéis más diseñitos más conceptos de escenografía de cosas que igual se ven en algún momento o que han servido de inspiración para cosas que ya hemos visto sí y de hecho bueno hay una vale estoy dudosa aquí la neurona te está poniendo bueno a ver no es no es no es spoiler esto no es spoiler hay un camino que recorre todo Lindbergh que es la calzada de los gigantes creo que si no es esa es otra es la calzada de los gigantes que es muy característica porque tiene estas arcadas que son titánicas colosales porque son muy grandes entonces estos arcos que están insisto en todas las naciones prácticamente pues se han utilizado para muchas cosas algunos como por ejemplo en en zonas más apartadas pues se ha utilizado para nueva vivienda es decir no se construyeron así directamente sino que bueno pues este espacio está aquí lo vamos a utilizar en la hegemonía creo que son parte de un paseo triunfal que sí que se ve un poco en el el speedpate en este que hizo Román lo hizo hizo Román no lo sé pero se ven unos arcos muy grandes entonces es un poco más de ah bueno pues esto aquí va a pasar en la avenida profesional por excelencia y sí se hizo muchísima escenografía que sirvió para como para indicar un poquito de cómo eran las diferentes culturas urbanísticas de Lindbergh porque eso parece que no pero hay que estudiar un poquito de urbanismo cuando estás haciendo eso sí 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 es una necesidad es una necesidad luego ocurren cosas que están bien hechas que están bien pensadas como los cotash tan maravillosos los cotash los cotash para el potash para el potash me dejaste un culo y el sabotash que está en la propia caja de demo la caja de inicio en esta presentación que sí que tenemos son dos edificios si no recuerdo mal sí es el cotash y bueno un edificio que no tenemos ninguno muy claro yo lo llamo el cobertizo otros lo llaman el pajar todas valen y eso es una granja de la provincia bueno aquí hay un tema aquí hay un tema José para los que comentáis ay que nombres ay que cosas ay la vida no los pongo yo los nombres que yo pronuncio que yo la gente que yo bautizo yo la bautizo pensando que en algún momento voy a tener que decir el nombre en voz alta hay nombres en Limburg que yo amo 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 a Rodrigo y a Silvia pero por el amor de God de Selas Losna y el arquitecto de la carne por Dios tres consonantes seguidas no porque además aquí viene el tema Josema pronunciation ¿cómo se pronuncia esto? claro yo muchas veces si están basados por ejemplo yo no sé decir el apellido de Drago por eso le llamo Drago yo lo llamo Drago Pascal yo no sé cómo se dice eso si es Drago Pascal porque en la upcoming Warcraft film Pedro Pascal va a ser de Drago va a estar guapísimo con el uniforme de la legionera y el parche pero con el tema de las pronunciaciones siempre me dicen lo que tú digas es canon y yo hay veces que me enfrento a un asunto porque hay un yo digamos que tengo tendencias fonéticas de otro idioma que estudio que es el persa entonces yo lo pronuncio yo veo letras juntas y lo pronuncio como se pronunciaría en persa ¿por qué digo esto? porque la granja que viene dentro de la de la tramuntana la provincia yo leo Baclia con porque la K-H para mí es una J pero igual es Baclia o no lo sé es que no tengo ni idea porque no sé un caro o no sé en qué idioma está inspirado por eso yo pronuncio las cosas como a mí me dicen lo que tú digas es canon yo me aprovecho tremendamente de eso no haberme dado esta potestad es verdad por eso la hora esto todo dicho por Rodrigo las pronunciaciones oficiales son las mías por lo tanto el nombre del orco de adentro es Ormuk ella se llama Iria Vick entonces no me deis no me deis poder nunca vale por favor no lo hagáis no me deis capacidad mal momento para decir esto cuando vamos a pasar a Yaldabaoth por fin por fin Yaldabaoth ya me tengo que ir me tengo que ir a mí me llaman mira escúchame Pedro te voy a enseñar una cosa tú la ves sí tú la ves atraviesa atraviesa pantallas atraviesa va por fibra óptica la chancla ojo toma para que te des tú solo mira qué fantasía de concepto por favor es que mira que es una más chula esto fueron las primeras exploraciones para ver cómo afecta cómo se ve la mácula en plan de como un elfo con mácula cómo se vería en plan de son venas son que se le rompe la piel y sale aquí los ojos es como más rollo plaga más que más dura más que empieza a salirle borbotones de como de sangre de tinta de los ojos y la boca y el nariz al final los hemos usado todos de alguna manera sí realmente al final fue como cual quieres cuál de todos esos te gusta más como final o como cuál hubieras elegido tú en plan ostras a mí este me a mí a mí visualmente visualmente para la para la futura peli de de warcraft en la que sale de pedro pascual la lengua la lengua en mis cosas el español es difícil cuando eres de murcia entonces claro yo elegiría la rotura vale a mí me gusta mucho el de rotura porque creo que que puede quedar como muy alienígena tener ahí como los trozos de tu propia cabeza de tu propio cuerpo como flotando pero no exactamente ahí sino que están como como que siguen tu cuerpo pero están un poco más lejos y dentro se ve ahí como un ojos o cosas así alienígenas de otro de otra dimensión a nivel a nivel visual qué guapo está ahora bien haz tú eso en mini guapo sabes haz una mini que tenga trocitos volando no sé qué a ver a ver cómo modelas eso crack entonces a nivel a nivel pintura o a nivel miniatura yo creo que el rollo de los borbotones o de la cremadura puede puede dar como mucho más más facilidad y más juego a nivel textura para poner en la mini sin super complicar la fase de modelado que luego además hemos visto ya unos cuantos diseños de vástagos porque obviamente como bien decía Q por principio en la caja de Warcraft Ventures pues el antagonista principal es básicamente vástagos me gusta lo de antagonista ¿eh? ¿me ha visto? si es que a veces manejo términos pues hemos visto un montón de opciones hemos visto un montón de formas físicas finales para esas miniaturas pero explorando todos los concepts hay cosas loquísimas como esto que acabo de poner una auténtica fantasía en todas sus múltiples formas bueno las máscaras del namo ahí están es que estos fueron los primeros cuando todavía ya daba voz era un poco de bueno vamos a ver cómo hacemos a la facción de los villanos entre comillas de los enemigos del wargame a ver qué hacemos son los villanos sí pero en el momento en el que estábamos explorando eso era un poco la tipificación fácil de oye cómo van a ser los enemigos del wargame y del wargame y del Daniel Cruella entonces claro estuvimos ahí mirando la verdad es que desde Yalta hay muchísimas 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 exploraciones diferentes de cómo se vería la mácula cómo se verían los elfos marcados estos cómo sería la ropa las armaduras cómo se vería los reanimados los los reanimados por favor poned el concept el de la máscara no sé si lo tenéis ahí pero es que no sé de quién es ese concept pero hay una hay una idea que se manejó muy primigenia para lo que después serían las cáscaras que es que la forma en la que animaban los los miembros de la carne muerta era que ponían una máscara o algún tipo de elemento mecánico o metálico en un cadáver y entonces la máscara era la que se movía y detrás iba el sí 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 lo que pasa es que eso era muy difícil a nivel escultura entonces lo que se trabajó fue con ese hilo que a mí me flipaba y entonces que apareció pues la titiritera la titiritera y su cruceta y sus cascos yo me emociono con estas cosas ¿vale? o sea ya no en serio que de verdad la narrativa de los vástagos a mí me apasiona me gusta muchísimo Rodrigo Carmona Rodrigo García Carmona siempre digo Rodrigo Carmona pero Rodrigo García Carmona hizo un trabajo increíble además hemos trabajado mucho los dos juntos porque porque a mí los vástagos me hablan a otro nivel hay una frase del maestro Samara que es un personaje es un vástago que sale en Warcraft Adventures que yo creo que lo destina en la afirmación que dice no somos monstruos somos supervivientes porque esta gente es la gente descartada es la gente a la que no ha querido nadie y de repente se ha encontrado con una nación de gente que los acoge y es más los vástagos se organizan en familias que se llamen progenitores no es casual esta gente no es como que estuviera cultivándose los seres humanos no están haciendo ni están locos porque no están locos ni están haciendo salvajadas todo el día ellos quieren la perfección y la perfección supuestamente de acuerdo a su propia filosofía se alcanza utilizando un elemento que existe y que nadie se atreve a utilizar excepto ellos que es la magia entonces quiero decir un progenitor que sí que tiene seis platos y no sé qué y los cuernos sí pero igual tiene cuatro corazones no se va a morir de un ataque cardíaco o seis pulmones o se pueden arreglar ellos mismos en un momento es que es que es muy impresionante lo del tema de los vástagos luego ya tienes la dimensión más monstruosa que a mí me gusta también porque una es niña Bloodborne y una es niña creepy y dark fantasy y guarrerida que sí que también pero es muy importante por lo menos para mí transmitir que los vástagos son una nación no son cuatro locos que se han puesto cuernos de reino y están en el bosque escondidos son una nación y a mí me emocionan especialmente porque trabajo directamente con ellos y bueno hay mucho niño mío suelto por el mundo es que de esas tres la que está justo a la no para mí la izquierda la izquierda esa es para mí la mejor de todas esa fue estábamos mezclando las primeras ideas que se ve sobre todo en la armadura de la segunda y en la primera estamos tirando mucho por el rollo clásico helénico romano muy rollo de bueno como esta peña son como del mundo antiguo y de no sé qué tiramos un poco por ese rollo que al final se descartó porque era como muy demasiado historicista como que los anclaba mucho a un periodo histórico que no se correspondía con realmente con la con la realidad de la facción en plan de no no son no son los antiguos griegos caídos en la facción no viven todavía no son en plan de no es que esta gente vivía ya cuando tal sino fue un poco las primeras exploraciones y tal pero de hecho pues eso en el en el concept este pues tiene ahí las armaduras esas así un poco más romanas le metí un poco del rollo vamos a meterle Shibari que esto es una cosa así como como muy sutil pero muy muy guay de meter aquí le puse las 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 cuerdecitas esas a la a la sacerdotisa esa a la elfa que dice a mí me mola la derecha porque un vestido de cosas llevo un vestido con dientes y con ojos y con correcto con una un vestido de Venom lleva realmente esa mujer es que Venom es mi personaje favorito de Marvel entonces sí todo sí la la este residuo que dejan las cáscaras y las titeriteras para mí es el simbionte no es es Venom es que sí es que sí es que todo bien y hablando de monstruosidades nos queda por enseñar y con esto terminamos el repaso y al lavado de las cositas que tenemos por aquí el que te gusta este bicharraco ah bueno sí esto que ninguno teníamos muy claro que era yo creo que ni Pedro no sabía si fue como yo lo tenía muy claro condensa si es todo Yaldabaoz en un monstruo a mí me dijeron oye crea un bicho de Yaldabaoz que sea como como un bicho que va que está hecho de muchos cadáveres en plan de un montón de cadáveres la mácula la el chup chup este que de Yaldabaoz engancha todos esos cadáveres y se hace un cuerpo formado de esos cadáveres y tiene como como conciencia propia entonces yo aquí escúchame que yo me puse a hacer hasta la distribución de cadáveres de donde están y como se giran para que la esto funcione esto está todo estudiado sí pero esto eso es todo Yaldabaoz esto es todo todo el área de la carne muerta toda la disciplina la carne muerta metida en una criatura sí sí en plan de aquí aquí hay chup chup hay cadáveres hay ojos hay bocas hay unas máscaras que este tal cual no pero después aparecería el mormap que es el equivalente pero en carne viva porque el mormap todo está vivo todavía cuando o sea la gracia de la escuela de la carne viva es que cuando hacen sus criaturas todo tiene que seguir vivo si se te muere se lo pasa al de la carne muerta porque otro de los lemas no oficiales de Yaldabaoz aquí no se tira nada no se tira nada es verdad realmente la facción más eco-friendly reciclar reciclar reusar y son tres R son reciclar reutilizar y reparar no sé si creo que sí pero bueno quiero decir son son ahí está la aguja de ay que se me ha caído el brazo en medio de la batalla nada cariño nada como nuevo una tirita de los minios un besito en la frente y a correr tiene que ser curioso ver a una o una de estas criaturitas no la aguja es un elfo la aguja es un elfo lo que pasa es que tiene tiene unos brazos implantados en la en la espalda ¿por qué? porque te cuento tiene que ser rápida como el demonio o se la comen porque no es una no es una criatura especialmente ahí fuerte entonces ¿para qué le sirven los brazos? uno para no tener que utilizar los suyos propios que están haciendo otra cosa y dos para poder engancharse a los sitios los que vayáis a jugar Change of Dread un besito de parte de la aguja es maravilloso las amenazas bueno os parecerá bonito ¿no? o sea el reparto de de cositas que hemos tenido aquí sin hipeo ninguno en un momento bueno y tú porque te estás callando tú sabes cosas hombre y bueno aquí en orden de saber cosas aquí Jupu es la que más sabe obviamente sabe de todo yo he visto cosas a mí a mí me han enseñado cosas yo os enseño cosas a vosotros cosas han sido vistas cosas han sido enseñadas cosas han sido vistas se vieron futuro hay futuro hay mucho iréis viendo más cosas conforme avance el el wargame en sí conforme avance todo el proceso desde aquí yo sin pinchar ni cortar ni estar asociado a Google Relief de ninguna manera salvo porque me mola infinito lo que hacen que es lo bonito y ya está pues traeré toda la información al respecto que esta buena gente me preste y si si quieren venir pues cuando les brote pues obviamente esta seguirá siendo su casa así que ya sabéis que si os apetece os venís y contamos cosas y charlamos hombre siempre cuando tú digas estamos o miniaturas o lo que sea y a toda la gente del chat y toda la gente que estéis viendo esto en YouTube después todo lo que ha habido aquí es ha sido será o en algún momento puede que llegara a ser así que mejor que esto os reto os reto doblemente a que lo encontréis gracias a la generosidad de esta gente así que aplauso muy gordo tanto a Pedro como a Jupu por venirse aquí a contar un poquito de despiece de las bases y preceptos que constituyen el Warcraft Wargame que vamos a ver a partir de julio en cuanto esté abierta el pre-order correcto el pre-order de Wings from the North empieza el 15 de julio y dura hasta el 4 de agosto y además vamos a tener el clásico bundle es decir un pack de un montón de cosas que vienen con la caja de Wings from the North el libro físico que tiene lore y reglas así fusión y una gosa una gosa una gosa muy estupenda muy exclusiva esa gosa esa gosa esa gosa hermosa yo es que sobre esa gosa me gustaría preguntar pero claro a ver igual puedo hacerte igual por mímica por mímica por mímica parpadea dos veces si es un mide más de dos metros la mini no vale está basada en un bicho que pueda medir más de dos metros espérate que la respuesta tiene matices parece que no pero tiene matices a ver ojito cuidado puede espera un segundo Google yo tengo no vale no lo tengo aquí yo tengo yo tengo dos metros de paquete llegando a casa te mueres a ver pudiera ser que el conjunto de la miniatura dadas las circunstancias en las que digamos el momento Kodak en el que se ha hecho la foto de la mini y se la ha poseado pudiera ser que superase los dos metros esa era esa ojito bueno pues ahí queda el asunto vale ahora ya si queréis meteros en más averiguaciones e intentar sacar que puede ser esa gozadera os invito a comentarios a chats a foros yo he dicho que es una criatura sacada del fondo de la caldera pero nadie me toma en serio algo montado en algo en tu ilusión viene cabalgando sobre tu ilusión por jugar ojito con eso el tren del hype viene el tren del hype es que tú te imaginas vale voy a comentar una cosa yo llevo diciendo que las opciones que di fueron criatura del fondo abisal de las calderas un montón de cajas un montón de cajas puestas con forma de algo e Ismail subido en los hombros de Ormuk ninguna de las tres fue tomada en serio pero os imagináis que de verdad yo os he dicho que es ya y estáis todos faltándome y de repente es un montón de cajas es un mímico de cajas es un montón de cajas con una sonrisa dibujada así súper torpe es que ¿cómo te pasa? es que Ismail en los hombros de Ormuk es una cosa válida como cualquier otra es una tropa de asalto básicamente bueno tú visita tus mensajes privados porque en algún momento va a llegar algo montado en algo y hasta aquí puedo leer porque yo también sé hacer spoilers besitos abrazos muchísimas gracias Pedro muchísimas gracias Cupo por veniros espero que hayáis disfrutado de la entrevista charleta vosotros y de verdad cuando quieras que vamos a hablar de todo de trasfondo de cosas o incluso de nada en particular porque a Pedro y a mí hablar nos gusta más que comer con las manos sí y bueno y este canal es casa estoy encantadísima de volver y de traer aquí en semejante compañía al final no nos hemos gritado mucho y nos hemos pegado mucho así que yo creo que te debemos un conflicto final tú díaz tú tira la chincheta y ya nosotros nos gritamos esto es organizar una partida el reprise de la partida de rol en otro punto del lingua de lo que sea y ya está y ahí nos nos acabamos a duelo a duelo trujicano con machetes me parece muy bien pero como volviste a decir algo malo de Bleach delante de mí te parto a ver eso es un eso es un es un melón que en algún momento hay que abrir el melón el melón de watermelon de watermelon besazo enorme nos vemos en el próximo directo y si no aquí en youtube también así que besazos abrazotes muchas gracias Jaxin adiós y si no no